Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la plataforma del emprendimiento de la región de Murcia, desarrolloruralmurcia.es, donde el ADN rural tiene muchísimo que ver con emprendimiento, innovación, digitalización, personas, proyectos, actitudes, y por eso hemos querido estar también en este enclave rural, pues con uno de esos artífices que no descansa nunca, que no para, estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, que había que adaptarse a lo que está pasando. Querido Freddy Salmerón, muy buenas. Buenos días, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, un chef creativo, un chef ejecutivo, una persona que está teniendo gran alcance en redes sociales, contándonos la gastronomía de una forma diferente. Freddy, vino la pandemia y había que adaptarse, reinventarse, había que volver a sacar la sonrisa, esa sonrisa latina que tienes tú, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Muchos nos hemos adaptado y otros, por supuesto, siguen luchando, ¿no? Esto es un no parar. Para nosotros es, ha sido una pausa difícil, porque estamos acostumbrados a no parar, ¿no? Un chef ejecutivo del hotel, del restaurante del Hotel 7. El 7 de Corona. Y de Murcia, Murcia Capital, donde desarrollaban muchas labores. ¿Qué es lo que haces tú en el 7 de Corona para hacer un chef ejecutivo, asesoría, consultoría? Es algo más que ponerse delante de los fogones, ¿verdad? Sí, sí. En realidad, los que pasamos de ser cocineros y vamos subiendo peldaños poco a poco en esta profesión y llegamos a ser chef ejecutivo, somos como unos organizadores o administradores de lo que es la parte de la cocina, ¿no? La parte, el paso principal, siempre, siempre lo digo y es saber sacar de tu horario profesional y tu salario y subdividirlo a ciertos sectores que te tocan trabajar. Y ese es el paso principal para poder administrar o organizar algunos proyectos. Nos convertimos en unas, en mil ojos, en mil manos, que tenemos que dirigir un cierto equipo y, claro, ese cierto equipo tiene que dar una productividad, como bien tú lo sabes. Somos transformadores de conceptos, ideas y metiendo la producción en un nivel muy, muy alto, ¿no? Para que tengas tú una idea. Alguien como tú, que conoce también la gastronomía mundial, ¿está de moda la gastronomía de la región de Murcia? Porque si tú estás aquí, es por algo, ¿verdad? Bueno, ten en cuenta que yo soy venezolano, ya murciano, hace 16 años. Aquí, donde yo he hecho toda mi carrera, lo más fuerte de mi carrera, pues yo he trabajado para Forza, hizo un hotel en Risor, he trabajado para Barceló en Costa Rica, o sea, he trabajado para ciertas empresas importantes a nivel mundial. Pero sí que es cierto que aquí en Murcia, gracias, yo siempre lo digo, que gracias a que ha habido un cierto atraso gastronómico, eso te da un beneficio de poder seguir exportando la gastronomía murciana. Murcia no es un paso fácil, está claro, para el sector gastronómico, pero sí que es cierto que ha estado siempre constante tocándole a la puerta, como diciendo, bueno, aquí estamos, aquí estamos y aquí estamos. Al final, también esto se ve un poco, digamos que fracturado, porque cada cocinero y cada sector pues tiene que ir viendo por lo suyo y ciertos puntos del año pues se reúnen para poder salir hacia afuera y proyectarnos. En realidad yo pienso que pasa en muchas regiones y en muchas ciudades. Además, en la región de Murcia se da la casualidad, ¿no? Evidentemente la conveniencia de tener de ols potentes de vino, de ols potentes de quesos, carnes, pescados y demás, que lo que hacen es crear un producto interior bruto, gastronómico, maravilloso. Exacto, yo soy de los partidarios que, yo siempre lo he dicho a forma de chiste, digo, bueno, somos los mejores exportando limones, pero no somos los mejores haciendo sorbetes de limón. Entonces, deberíamos de empezar por crear un poco esa conciencia de valorar nuestro producto. La primera vez que yo fui a Bilbao y estuve en San Sebastián, tú te tomabas un pastelillo, aunque sea de queso, de una pastelería cualquiera, y te decían, sí, con un queso del país y con nuestro queso y con nuestra masa y con nuestro tato. Claro, tenemos ciertos productos con unas dedos muy importantes y creo que gracias a no poder explotarlo todo, es momento de ir abarcando esos espacios donde ese cierto vacío promocional o ese cierto vacío para poder reconocer nuestros productos, sea el momento de ir poniendo esos pequeños puntos para que cada vez se nos reconozca, no solo como cocineros o como gastronomía, sino como que tenemos unos buenos productos. Así es, si tú tuvieses la oportunidad de hacer un menú Made y Murcia, ¿te atreverías a escoger algunas cosas que sabrías tú que esto no fallaría? Sí, por supuesto. Tenemos muchos productos, tenemos productos muy reconocibles, por supuesto también gozamos de unos pescados espectaculares, independientemente de que la situación del bar menor esté como usted, pero sí que es cierto que tenemos muchos valores añadidos y muchos productos que en realidad no merecen sino ser bien tratados. Yo siempre lo he dicho, la cocina se ha ido depurando tras los años y claro, en el abanico nacional, con esa diversidad de creativos, investigadores, productores y agricultores, tenemos una diversidad enorme, que por supuesto yo me acuerdo que hace muchos años estuve en CIESA, y me basé en una receta de melocotones del hacho, una receta tradicional del pueblo, con una versión espectacular y luego hicimos una ensalada con flores de melocotón, en divia amarga, entonces claro, tú puedes trasladar productos, pero sí que es cierto que tenemos una enorme variedad y diversidad de productores que hacen unos espectáculos de productos para que nosotros podamos inventar y estropear. Ha tenido que venir un venezolano barra murciano adoptivo a decirnos que la región de Murcia tiene unos productazos. ¿Por qué cree que el murciano, cuando va al lineal del súper o va a la tienda, no elige un producto más de Murcia? Bueno, también siempre puede ser, no quiero tampoco tachar, pero sí que puede ser que sea un problema de reconocimiento, simplemente. No valoramos el producto de kilómetro cero, sino hasta cuando lo vemos necesario. Entonces vamos trasladando esa necesidad de que sí, todo lo importado está rico o me lo traigo de Navarro, o me lo traigo de Bilbao, o me lo traigo de otra ciudad, pero sí que es cierto que tenemos que también saber reconocer nuestros productos. También es una cuestión, también digo que de modas, modas gastronómicas o modas agricultoras, como lo quieras llamar. Es un sector que si se explota solo nos dan a conocer uno o dos o tres, pero no van a conocer los 900 o los 1.000 o los 600 productos que a lo mejor podríamos tomar en cuenta el resto del año. A mí no me vale que vendamos nuestro arroz a Japón si el murciano de a pie no lo reconoce. Claro, es que al final el australiano que sale diciendo que el arroz de calasparra es el ideal para hacer el arroz en paella y luego cuando llega el momento nosotros nos elegimos esos productos premium. Pero posiblemente, Freddy, y ha sido una persona que ha sido capaz de adaptarte, llega el 14 de marzo, empezamos un estado de alarma brutal, nos quedamos en casa, tal. cocineros como tú deciden que es la hora de trabajar en una marca, trabajar en contenidos para decirle a la gente hay que cocinar en casa. Posiblemente este parón haya venido a transformarnos en muchas cosas. Desde el punto de vista gastronómico, ¿cómo lo ves tú? Claro, mira, hacía una entrevista, una compañera, y en una cocina estamos acostumbrados a escuchar ruidos, muchos ruidos. Y nosotros los cocineros estamos acostumbrados a una presión continua y a un nivel de estrés, digamos que agradable, agradable porque estamos acostumbrados. Pero sí que es cierto que luego nos pilla esto, nos sacan de nuestra manera de vivir, intentamos adaptarnos y lo que intentamos es vincular ese hilo conductor del conocimiento diario nuestro a nuestras vidas, porque normalmente tenemos nuestra vida aquí, pero la cocina la tenemos aquí. Entonces para nosotros es invertir un poco los papeles a día de hoy, seguir adaptándonos y seguir cocinando nuestras vidas ahora y saber que tienes un momento para organizarte, ¿no? Sí que es cierto que yo como chef y hace seis años que ya soy chef ejecutivo en esta empresa, pues ya tengo seis años sabiendo organizarme mucho mejor que hace seis años atrás. Pero sí que es cierto que ahora adaptarnos a estos momentos de dificultad lo que nos va a llevar bien es saber poner cada cosa en su lugar y saber aplicar cada conocimiento en cada momento exacto y específico, ¿no? Como ahora vas a un restaurante y hay reservas, antes ibas y podías entrar sin reservar. Ese paso de adaptación yo creo que es una organización sin verdad. Me ha cambiado muchísimo. Fíjate, ¿qué opinas tú? Fíjate, las catas virtuales. Claro. Hay también maridajes virtuales. Podré tomarme un queso con un vino con el chef Freddy Salmerón. Sí, mira, fíjate. Fíjate esto. En casa siempre tenemos el hilo conductor del sabor, del olor, el olfato, ¿no? Pero claro, cuando tu pareja o tu amigo o el vecino te dice no, es que aquel vino me supo como a oxidado y tú dirías ¿cuándo habrás tomado oxidado? Pero tiene su sentido porque cada uno tiene ese paladar lo que pasa es que muchos no los desarrollan y en la vida nos pasa igual. En la vida tenemos ciertas capacidades de adaptaciones que no desarrollamos hasta que no los vemos necesarios. Y yo pienso que a nivel empresarial esto nos va a venir lamentándolo mucho bien porque vamos a tener que tomar decisiones organizativas. ¿En qué? En todo. En salir a comprar, en tocar bien el ascensor, en llevarnos bien con nuestra empresa, intentar ser optimizar, optimizar todos los recursos que tenemos y no desechar esas ideas que al principio no nos cuadraban. Porque ahora lo que hacemos es colocarla en otro espacio. Y eso lo estamos llevando a nuestras vidas y a nuestra vida cotidiana. Y es el momento también de hablar de esa gastronomía, de ese desarrollo rural. Hablabas tú también que tenías una idea de montar cositas en fiesta y tal. Y si, si, si. Claro, la cocina de pueblo, esa cocina que ahora se pone en valor de las abuelas, de platos típicos como los michilones, como los pilotas, es el momento de decir ahora que ha llegado la globalización que nada está lejos, el ADN murciano, la cocina de pueblo va a estar en valor seguro. Claro, ahora es, ahora tenemos unos recursos que hemos desechado, ¿verdad? Hemos desechado durante cierto tiempo o simplemente lo hemos descartado para buscarle un tiempo cuando en realidad nos apetezca, ¿no? Ese valor es lo que tenemos que poner en conocimiento de poder demostrar que esa cocina ha sido la base y siempre será la base, ¿no? La base tradicional que no podemos descartar que haya sufrido cambios porque, claro, cuando tú cocinas, cocina tradicional a un nivel de campo, de huerta, tú como que vas más relajado y más descendido. Y lo disfrutas mejor. Pero si pones unos big chirones en el Siete Coronas, la película cambia, ¿no? Y ahí sabemos hacerlo bien, ahí tenemos unos cracks que son unos cocineros en 40 años haciéndolo, o sea, te puedo imaginar que son eminencias. Este cocina rural y este escape rural que a todos nos está viniendo bien, muchos nos están planteando cambiar de vida, de poder hacer proyectos más adelante. Ya sabes que mi vínculo con CIESA es bastante importante y próximamente ojalá podamos desarrollar varios proyectos que tenemos en mente en la ciudad y que nos gustaría poder hacer conocer al CIESA, ¿no? Que hay mucho más. Efectivamente, además, están de moda los pueblos, están de moda sus gentes. Hay, de todas maneras, que seguir en este cambio de vida, de teletrabajo, de más tiempo en casa y demás. Lo que habrá que tener claro es que dentro del ADN rural de esta región de CIESA, estos productos, es súper saludable consumir productos de la tierra. Ya sabes, la iniciativa de la granja a la mesa, lo que está claro es que hoy tenemos la oportunidad de ayudar a pequeños productores con pequeños gestos, es decir, que la alcachofa te la vas a poder comer directa del campo, que el tomate, que el tal. Eso es algo que también parte desde vosotros, desde los chefs gastronómicos, ejecutivos, con acciones como las que estás haciendo, de poner en valor un producto que hoy en día no nos podemos permitir comer con todos nuestros respetos cosas del Perú o de Venezuela, que estamos viviendo. Se la van aquí, ¿no? Yo creo que la conciencia está empezando ahora en esta pandemia, por desgracia, como antes lo decía, que es una cuestión de decir, mira, ahora le compro a la señora de la esquina las patatas nuevas, ahora le compro el tomate que cultiva la señora. Yo me acuerdo que cuando te vas de vacaciones y, por ejemplo, si te vas a Asturias y te vas en Cangas de Onís y casualmente te pilla el mercadito del pueblo, te ves a la señora que cultiva solo miel y a lo mejor siembra patatas y a ti te parece un espectáculo comprarlo y luego se digitaliza, luego subes la foto, pero claro, no lo haces el lunes por la mañana cuando vas al mercado y estar a sí misma señora de tu pueblo haciéndolo. ¿No es guay o es que no está al nivel de la de Cangas de Onís? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si viene un pequeño mediador digital o un cocinero conocido o un agricultor conocido y lo hace, entonces sí empezamos a como a seguirle esos pasos. Si lo hacemos con la moda, con la digitalización y lo hacemos con muchos productos interesantes en nuestras vidas cotidianas, ¿por qué no hacerlo con la alimentación? Así es. Oye, Freddy, que tú eres la persona adecuada para hacer esta pregunta, llega a los negocios murcianos el take away, el take away por aquí y sin embargo eso es un valor añadido, le resta valor a la comida porque eso de salir del restaurante a tu casa ¿se pierden propiedades o posiblemente nos tengamos que adaptar que a partir de ahora hay cosas que irán del restaurante a tu casa y será así siempre? Bueno, si juntamos esa necesidad de poder distribuir esa comida con el esfuerzo de un cocinero de hacerlo bien y con un cliente que a lo mejor puede ser tú que necesita percibir y que ese producto llegue estable tiene que haber un hilo conductor del esfuerzo las ganas y el servicio, ¿no? Sí que es cierto que yo soy de los que pienso que siempre el delivery sufre un poco ¿vale? y mengua en alguna calidad en alguna cosilla pero sí que es cierto que la gente está intentando aplicar esas técnicas de cocina para que llegue prácticamente si no al 100 al 90% en buen estado. Es una demanda que tiene mucha fractura porque está sufriendo de que abren las terrazas entonces baja el delivery del takeaway y luego cierra las terrazas y otra vez se dispara el takeaway Pero ha venido para quedarse, Freddy Sí, sí, sí ha venido para quedarse y porque si tú tienes tu casa y eres un afortunado y tienes una terracita pues tú preferirías a día de hoy para cómo está la situación pedirlo disfrutarlo en tu casa en tu terraza comer un poco el aire libre con seguridad Los criterios del takeaway y el delivery vienen acompañados también de esas cocinas fantasmas que son cocinas donde se produce y se vende un producto El delivery creo que nos va a enseñar a todos a ser mejor consumidor ¿no? Así poder ser un poco flexible que eso también lo podríamos aplicar en la agricultura en los productos cada vez que vamos a comprar un tomate o un producto de kilómetro cero donde podamos entender que ese productor produce esa materia prima ese precio y que bueno también estamos sufragando una ayuda porque no solo la hostelería ha sufrido Bueno, al final la proximidad es otra de las el comercio de proximidad de la compra los mercados es algo como que habíamos desterrado pero que de buenas a primeras nos están diciendo oye, es guay yo siempre utilizo la palabra es guay volver a ir al mercado vete a Verónicas a Saavedra Fajardo vete a Lorca vete a Cartagena vete a Águilas y volver a recuperar el contacto con alguien que posiblemente con nombre y apellidos te va a recomendar un producto porque claro, claro eso está en contraprestación a comprar las cosas por Amazon y su delivery también o sea estamos viviendo una atracción de para la derecha para la izquierda ¿no? ¿cómo lo ve yo? Tenemos que buscar una balanza donde podamos adaptarnos con tradición y poder seguir avanzando en este proceso de adaptaciones reinventado está todo posiblemente habrán cosas que no pero a lo mejor son cosas que han estado estancadas ¿no? y a lo mejor reinventar esa tradición y ponerlo a nivel de una actualidad con una necesidad es el equilibrio que deberíamos empezar a implementar la sociedad ¿no? podríamos empezar a crear conciencia para los nuestros ¿y dónde podríamos empezar a hacer esto? pues en los pequeños huertos de los colegios enseñar a los chavales que tenemos que tener ahí ese criterio de poder crear la necesidad de valorar lo nuestro así es importantísimo oye Freddy en tu posición en tu punto de vista ¿cuál es ese producto infrautilizado infravalorado que debe de ser promocionado hasta la saciedad de la región de Murcia y que tú ves poco? mira las verduras que es una una diversidad amplia que tenemos en Murcia sí que podemos jugar con todo su esplendor ¿no? yo a una época de mi vida hice postres de verduras hice intenté claro era una cocina creativa y claro tú cuando te sientas en ese rollo te dejas querer ¿no? te dejas querer por esa creatividad yo te digo la verdad teniendo tantos cítricos creo que podríamos sacar mucho valor a a condimentos deshidratados pulverizados vinagretas a través de nuestros cítricos y por supuesto unos postres excepcionales hemos si es cierto que nuestro limón tiene un valor bastante alto pero si tenemos una fruta de hueso súper riquísima que podemos también intentar usar el resto de la temporada así como intentamos usar un arroz creo que debemos con la diversidad que tenemos en Murcia podríamos hacer cultura de adaptación de tiempos de mercado o adaptación de tiempos de frutas de temporada para que cada quien pueda ir utilizando y se note de verdad que es temporada de alcachofa o que es temporada de brócoli o romanesco eso está poco ¿no? importantísimo yo he tenido la suerte de verte cocinar de maridar esos quesos con esos platos ¿es caro comer en la región de Murcia para los productos que hay o estamos todavía encontrando esa equiparación entre precio y producto? mira ahora ahora con la necesidad de poder tener los restaurantes llenos y que los clientes y que los clientes también con el paso del tiempo la población común que no se dedica al sector gastronómico sabe más y se ha se ha culturizado mucho más en esta gastronomía yo creo que tenemos una diversidad de precios en todo el sector de la región de Murcia comas en Morataya comas en Puente Tocino comas en Ciesa tenemos una diversidad de adaptaciones de productos y de precios que son para valorar yo siempre nunca me he sentido engañado si lo que me ha servido está bien tratado entonces pienso que en esa diversidad estamos siendo también conscientes a la hora de poder plasmar unos platos y unos menús y una alternativa para que la gente de aquí pueda disfrutar de poder comer un menú del día un bocadillo un croissant o un menú gastronómico está claro lo que necesites Freddy voy rematando ¿dónde podemos ver tus vídeos tus creaciones tus cosas ahora estamos con un canal nuevo de YouTube que se llama Freddy and Friends es un canal nuevo que tenemos grabamos al sector hostelero en su diversidad cortadores de jamones productores de ensaladillas hemos grabado un montón de cosas y luego pues tenemos en la página de mi Facebook en el Instagram Freddy Salmerón donde podemos seguir subiendo nuestros pequeños platos y nuestras pequeñas colaboraciones y algunas gestiones que hacemos externas con algunas asesorías efectivamente bueno pues dentro de muy poco lo podemos anunciar aquí ya algo haremos en Jardines de Ojos que está de moda por supuesto también está abierto ya podemos ir efectivamente ya ha sido que apunten a Arturo Soler y Antonio y compañía porque algo habrá que hacer con Freddy Salmerón en Jardines de Ojos en cuanto se pueda porque el valle ese menú del valle de Ricote daría mucho de sí y hay mucha gente que está deseando salir lo tenemos escrito lo tenemos escrito falta tiempo algo sabía algo sabía así que lo vamos a ver muy pronto así que también diremos cómo poder disfrutar de la sapiencia de Freddy Salmerón muy próximamente porque va siendo tiempo ya de salir y de disfrutar y florecer nunca mejor dicho en el valle Freddy amigo muchísimas gracias como siempre y aquí te esperamos para lo que necesites te seguimos en las redes y seguimos hablando pues con uno de los chefs de referencia de la región de Murcia muchas gracias seguimos murcianeando aquí estamos efectivamente seguimos soñando Freddy un abrazo grande un saludo que nos vemos en el próximo ¡Gracias!